Le agradecemos a nuestro presidente Nicolás Maduro y a nuestro alcalde Rafael Paredes por el apoyo que nos ha venido brindando en nuestra comunidad. Gracias a este gran apoyo, los niños y los jóvenes de esta comunidad pueden hacer deporte en nuestra cancha. Le damos las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro alcalde Rafael Paredes por el apoyo dado a nuestra comunidad, ya que nos encontraba nuestra cancha en total abandono y bueno, gracias a él se hizo la rehabilitación de esta cancha y esta noche le damos las gracias por haber hecho eso posible. Porque hacer es la mejor manera de decir Rafael Paredes, tu alcalde.